recuperar conceptos y trabajo en común, recuperar mucho también el estado de ánimo, las rutinas, los hábitos, entonces hay muchas cosas que ahora en este momento están suponiendo un reto importante para el profesorado. Pero también fijaros bien, hay una cosa importante y en esa línea también lo valorábamos, nos ha puesto muchísima atención en todo lo sanitario y hay que poner, o sea que está muy bien porque era necesario, hay que conjugar el derecho a la salud y el derecho a la educación, entonces ahí sí que comentábamos también antes que es importante plantear qué necesidades tiene la alumna en este momento después de estos seis meses sin clase y cómo ha llegado y cómo tenemos que atenderles. Entonces además de valorar, felicitar a las direcciones, que es un trabajo increíble a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo el esfuerzo realizado, también con la administración, porque a pesar de que no se tengamos en cuenta o siempre sea el elemento que más significa, yo creo que se ha hecho un esfuerzo para atender las necesidades de los centros, se han contratado, se han hecho cosas y yo creo que nosotros titulábamos este comunicado, la unión hace la fuerza, no de no manera, si esto lo hacemos juntos siempre será más fácil porque es un tema que nos atreña a todos y de alguna manera plantear que esto puede ser largo, que va a ser un curso muy duro, muy complicado y que en esta línea va a ser un esfuerzo prolongado y por eso pedimos a toda la comunidad educativa, a las familias, al alumno, al profesorado, que por favor, cada quien de sus responsabilidades mantúe generosidad, con empatía, colaborando, con mucho cuidado, mucho y mucha resiliencia. También pedimos al departamento de educación que apoye de manera especial a los equipos directivos, yo creo que ahí se están haciendo cosas, moderen la posible carga burocrática a los centros educativos y doten aquellos recursos que sean necesarios para atender a todo el alumno en cualquiera de los escenarios que puedan plantearse, porque no sabemos si va a haber un escenario mixto, un escenario, no sabemos qué va a pasar, en función de cómo vaya derivando la pandemia. Y luego, finalmente, yo creo que también ahora esto nos ha hecho ver problemas que hay en la educación, que los veíamos, intuía, pero ahora es que se han puesto así, de repente, se nos ha dado de morros, todas las cuestiones estructurales que el sistema tiene que trabajar, ¿no? Entre ellas, todo el tema de la equidad, el tema de las metodologías, la evaluación, las infraestructuras, que todas estas habrá que abordarlas más allá de la pandemia, no solo ahora, sino a posteriori. Ahora, vamos a analizar qué tenemos, pero vamos a ver cómo damos paso para eso. En este momento, yo diría, es importante que la escuela sola no puede. Eso se ha demostrado durante la pandemia, hemos tenido que tirar de las familias, de el bienestar social, de muchísimas, de otros recursos, ¿no?, que son sociales y que están ahí. Y por eso, yo, un llamamiento muy especial a los ayuntamientos, puesto que veo que aquí hay gente de ayuntamientos, creo que los ayuntamientos tienen un papel fundamental, la cohesión social, la equidad, todo eso hay que trabajarlo a nivel municipal, porque es donde más se conoce, más cerca se está, y ahí yo creo que tienen, habría que plantear. En el Consejo hay un, si en la web del Consejo hay un folleto que, bueno, un librito, que publicamos este año, que es el papel de los ayuntamientos en educación, que puede ser un buen momento para ponerla en dar. Es un buen momento para que nuestro alumnado sea más autónomo, aprenda a no depender tanto del profesor, de la profesora, de padre, de la madre, sino que tenga autonomía para organizarse, para autorregularse, para tener eso, la capacidad de organizar sus tareas, sus trabajos, que le hagan madurar, que le hagan madurar en el cuidado propio y en el cuidado de otras personas. Esas son las oportunidades que esta pandemia nos ha dado, porque nos han puesto en una situación que es fácil, que se repita en otros momentos, y ojalá no, pero la verdad es que vivir en la incertidumbre, tomar decisiones sobre la marcha, manteniendo la calma y el cuidado propio y ajeno, me parece que es un aprendizaje que esta pandemia nos puede traer. Yo con esto terminaría. También pediría que el departamento dinamice todas las redes de centros, que las familias sigan colaborando, que el alumnado aprenda mucho, pero aprenda esa solidaridad, esa capacidad de vivir en situaciones especiales como estamos aquí. Yo eso es lo que creo, lo que diría en este momento sobre la labor de todo el mundo, las familias, el alumnado, el profesorado, el departamento, el departamento, que hay que armar en la misma dirección, y que los grandes ganadores, los ganadores, de esto va a ser el alumno, porque es el que va a aprender a vivir en situaciones, y ojalá no les toquen, lo que diría en la incertidumbre, van a tener que apreciar a vivir. No sé, alguna pregunta si queréis, pero esto es lo que se me ocurre, me ajusta al vídeo, me he sido informando. Sí, gracias, y estamos diciendo que igual alguna pregunta para el final, porque tenemos que compactarlo en una hora, y queremos que sea un ejercicio al respecto. Esquerra y Casco por el mensaje, gracias, Nelly, y vamos a pasar. Bien, el siguiente, igual Mónica, le presento también, si os parece, es Juan Ignacio Pérez Iglesias, es rector de la Escuela Rico Universitat de A, coordinador de la Cátera de Cultura Científica, a quien hemos pedido que, nuevo presidente, por elección de sus compañeros, donde ya pertenecía, de Hakiunde, la Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras, que merece un recorrido, darle un recorrido de su web también, y él nos va a hablar de conjeturas sobre el futuro que ya es presente. Ahora irá a Ñaco. Te vemos muy bien. Bueno, muy buenos días. Lo primero de todo, quiero decir, no he sido capaz de conectarme con el portátil, entonces ahora estoy con el móvil, que sí he sido capaz. A ver si esto funciona bien. Creo que es la primera vez que hago esto con un móvil. Se te ve perfectamente. Vale, fenómeno. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, yo también habrá hecho un blog que me haya dejado estos minutos para charlar, porque, bueno, a mí me gusta hablar, lo que pasa es que yo lo hago con gusto. El único problema es que tengo, me habéis dejado muy poco tiempo, pero bueno, y como no soy de las personas que mejor se controla el tiempo, os voy a pedir un favor. cuando esté a punto de pasarme, me decís para que deje de hablar. Las conjeturas realmente es curioso, porque las conjeturas que yo tenía pensado hacer, en cierto modo, se me ha adelantado a la Aids. Yo quería hacer una reflexión en relación con lo que está suponiendo esta situación de cara a la incorporación de una nueva forma de relacionarnos en todo tipo de ámbitos. No hay ámbitos verdaderamente que igual hace no tanto tiempo no se nos hubieran ocurrido. Mi ámbito es incluso donde ya se había producido una introducción de las tecnologías de telecomunicaciones, pero que se había producido de una forma quizás muy tímida y sin acabar de arrancarlo. En biología evolutiva utilizamos un concepto, voy a tratar de explicar lo que se llama Adaptative Landscape, que quiere decir un paisaje adaptativo. Un paisaje adaptativo para que nos hagamos en medios como si tuviéramos... Esto se hace muy bien con una enositiva, pero no tiene. Entonces, imaginad, por favor, un sitio de montañas o colinas de diferentes alturas. Y cada una de las colinas, la altura, representa una situación ventajosa. Entonces, normalmente, que tú te la historia de cada especie o de cada población, el proceso de selección natural se acaba conduciendo a la cima de una de estas colinas. Y puede ser perfectamente, ocurre perfectamente, que al paso alrededor haya otras colinas que son más altas. Y, por lo tanto, esto quiere decir que, si se encontraban en ellas, estarían en mejores condiciones. Tendrían unas, tendrían ventajas adaptativas, tendrían un mayor número de individuos, o por tal especie sabía este río más. Pero, en virtud, como digo, de la historia de cada especie, por así decir, los pericotos, los caminos por los que ha tenido que seguir, esto tiene que ver con, bueno, con las características de la...